Noticieros Teleurban La Procuraduría General de la República se reunió con los padres de los normalistas desaparecidos para informar los avances del caso. Dieron a conocer que continúa la investigación de funcionarios relacionados. Los jóvenes pidieron a las autoridades ampliar las líneas de investigación. Solicitaron la búsqueda de los desaparecidos en Huitzuco y el quinto camión que abordaron aquella noche del 26 de septiembre de 2014. Noticieros Teleurban